Mira, con un icono más en los iconos, hablámelo Lucas Hey, hey, ¿cómo están todos? Acá Lucas Cascas, bueno me presento como les dije mi nombre es Lucas, tengo 15 años y soy cantautor y productor y ya acá que estamos en los últimos iconos que vamos a darle con toda Hey mi negrito, estás acá en los iconos, ¿cuál es la vibra de la noche de hoy? Bien, la vibra está brutal, el show se viene también brutal hoy voy a cantar una canción que se viene de un nuevo álbum, gracias a Dios que estamos activos así que hoy voy a cantar una canción que nadie jamás ha escuchado, entonces estoy muy feliz Hey Lucas, hablemos un poquito de la historia, el proceso, artistas que han ido de menos a más estás en los iconos donde los artistas pasan de ser iconos a ser internacionales danos su punto de vista porque estamos acá en la alfombra roja Bueno, bueno pues digamos que yo pues todo este proceso yo empecé desde muy chiquito en sí la industria del entretenimiento me metí literalmente como desde los 5 años pues yo haciendo comerciales, series, cantando entonces digamos que yo desde todo mi vida siempre tuve claro que quería ser artista y acá estoy dándole, ya empecé mi carrera musical ya buenos 3 años, desde los 11 desde ahí estoy dándole fuerte, ahí luchando por mis sueños pues porque ustedes saben lo que siempre digo, es que yo pues nunca esperé a ser grande para cumplir mis sueños y para empezar a trabajar por ellos desde ahí estoy Hey Lucas, hablemos del artista ícono que te tiene escuchando música en este momento no paras de escuchar música de ese artista, háblamelo Oh, un artista que la amo, la amo con todo mi ser y es Rosalía Oh, Rosalía la amo, ella ha sido una inspiración, yo siento que también ella pues ha cambiado mucho en la industria como también de la muerte yo la amo con todo mi ser Hey Lucas, hablemos un poquito del proceso, de la industria, de tu público y dices que vienes a cantar una canción que se viene en un lanzamiento hablemos de la interacción de tu público, de cómo viene funcionando la música porque hablamos de que no es fácil pero se viene camellando bastante por eso Exacto, no es fácil hacer digamos siempre un engagement con un público y encontrar tu nicho siempre no es que sea muy fácil entonces ahí ahora mismo viene ese proceso y ahí estoy encontrando un nicho súper chévere estoy digamos también, estoy en gira de colegios también entonces también mucha gente de mi edad también se siente identificado con mis canciones entonces ya estoy cogiendo un público joven muy brutal que al fin y al cabo son los que van a crecer conmigo, ¿me entiendes? al fin y al cabo ese nicho también brutal entonces ahí estoy cogiendo siempre público muy chévere digamos también en TikTok estamos ahí también creciendo bastante con nuevos lanzamientos, entonces sí, brutal, brutal, brutal ahí estamos súper, súper activos Ey Yu mi gente de Urban Music Colombia, los de la historia con Lucas Cascas en los premios icono Ey Lucas, otra historia más Ey bueno chicos, muchísimas gracias por todo, yo soy Lucas Cascas venga que también quiero invitar a dos invitados que tengo acá vengan, vengan Ey les presento a mi novia hermosa Ey Yu Hola, ¿cómo estás? Ella es Crystal Aparicio, una actriz brutal así que está en Hollywood en Corea, la amo conmigo Sí, mucho gusto, ¿cómo estás? Sí, ya por acá Mucho gusto, como es San 23 Grounds en la casa, you already know Dale ¡Dale!